por FM Keops de La Plata, por AM1520, la voz regional de Chascomús para una gran área de la Cuenca Baja de Salado, muchísimos municipios cuyos justamente habitantes oyentes nos siguen miércoles y jueves entre las 16 y las 17. Vamos a hablar de la salud, vamos a escuchar y a ilustrarnos sobre la salud, mejor dicho, uno no habla, uno simplemente pregunta, pero llegó justamente a nuestro dominio un informe de esos que proporciona el área del CONICET, aquí La Plata, le mandamos un gran saludo al área de comunicación y prensa del CONICET, respecto de una investigación sobre el Alzheimer, que es una enfermedad sobre la cual muchos hemos escuchado, pero se conoce muy poco todavía respecto de lo que puede ser las causas, el origen, a tal punto de que hay muchos mitos sobre el tema del Alzheimer, y bueno, lo que es justamente más preocupante es establecer una cura definitiva, pero bueno, se va avanzando, se va avanzando a partir de estudios y de investigaciones. hubo una investigación a nivel internacional de la cual participó una investigadora del CONICET, que es la doctora Carolina Dalmazo, con quien estamos en contacto. ¿Qué tal, doctora Dalmazo? Martín López-Lastra, te saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Martín? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Estábamos ahí mirando muy por arriba el tema de tu intervención en esta investigación internacional que arrojó, y yo lo que veía algunas conclusiones interesantes, como que se avanza en detectar, ¿cómo podemos decir? Nuevos orígenes genéticos del Alzheimer, o caminos que puedan llevar a las causas del Alzheimer, para ser prudentes, digo, ¿no? Sí, caminos me gustan más. Caminos, a mí me gustan los caminos, cómo no, sí. Avancemos por ahí. ¿Qué nos podés contar de esto? Sí, bueno, este trabajo es un estudio que lo organizó el consorcio europeo, están involucrados un montón de países, un montón de laboratorios, para poder conseguir un gran número de muestras con las que trabajar, y gracias a esa gran cantidad de muestras se pudieron detectar 83 variantes, o sea, cambios en el ADN, o podríamos decir que afectan distintos caminos, y entonces no más indicios sobre los posibles mecanismos que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? O sea, la enfermedad, la causa de la enfermedad de Alzheimer todavía es desconocida, y, ay, me olvidé lo que te iba a decir, disculpame. Bueno, mientras pensás lo que vas a decir, estábamos hablando de caminos, y caminos sugieren, bueno, vamos por acá, vamos por allá. Si alguien te pregunta cómo es, ¿por dónde vamos? Es una enfermedad, no, eso, es una enfermedad poligénica, se dice, ¿no? Es una enfermedad compleja, es una enfermedad que, en la cual están afectadas algunas cosas, pero muy poquito, entonces eso hace que junto con la edad aparezca la enfermedad. En la enfermedad se depositan dos péptidos, que son moléculas pequeñas, proteínas pequeñas, que se acumulan y se depositan en el cerebro, y eso causa la muerte neuronal y la neurodegeneración. Ahora, estas dos proteínas las tenemos todos a lo largo de toda la vida, ¿sí? Tienen una función normal, que todavía alguna es poco cómoda, pero tienen una función normal y, por alguna causa, que son todos estos efectos genéticos y ambientales, que se van acumulando a lo largo de la vida, aparece la enfermedad. Por eso es una enfermedad asociada a la edad, solo se da en personas mayores. Está claro. Entonces, poder detectar todos estos factores de riesgo genético, todos estos factores genéticos nos están dando idea acerca de cuáles son todos esos caminos que están involucrados en que todo deje de funcionar tan bien hasta que un día aparece la enfermedad, por un lado. Y por otro lado, lo que permite es estimar y determinar cuál es la población que tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Se ha podido establecer alguna estadística mediante la cual digan, bueno, en tal promedio de edad aparece el Alzheimer? Mirá, en general hay dos tipos de enfermedad de Alzheimer, de lo que en general no se habla. Hay una forma de Alzheimer que es genético, que es hereditario, pero eso ocurre solo en el 1 o 2% de los casos. No se conoce. Y ahí hay mutaciones que, si tenés la mutación, desarrollás la enfermedad, como otras enfermedades genéticas, ¿sí? Lo que pasa es que la cantidad de casos son muy poquitos. La gran mayoría de la enfermedad de Alzheimer es poligénica, así que están involucrados un montón de factores y que si bien hay antecedentes, hay un riesgo de tener la enfermedad, se necesita el ambiente para que esto ocurra. Y en este caso, ¿sí?, que se llama enfermedad de Alzheimer esporádica, que es en la cual está hecho el trabajo, aparece después de los 65 años en general. Es como que solo la forma familiar aparece de forma más temprana y puede aparecer en gente hasta de 30 a 40 años. ¿30 a 40 años? Sí, pero es muy raro. La gran mayoría aparece después de los 65. La pregunta, cuando hablas del tema de un origen, a ver si me equivoco, poligénico, ¿estamos involucrando qué factores, por ejemplo? Puede ser desde lo emotivo, el estrés, la alimentación. Sí, todos esos, todos esos son factores ambientales, ¿sí? Por un lado tenemos lo que son los factores genéticos, que es lo que tiene que ver con la herencia, ¿sí? Si tenemos antecedentes de Alzheimer en la familia, bueno, probablemente tengamos un poco más de riesgo que la persona que no tiene antecedentes, pero no quiere decir para nada que vayamos a desarrollar la enfermedad, ¿sí? O sea, tenemos más riesgos y después depende de los factores ambientales, que son todos estos que vos estás mencionando. Educación, cuidado, o sea, si uno no se trata a otras enfermedades preexistentes como diabetes, problema de tiroides, también son factores de riesgo. Hipertensión, hipercolesterolemia, pero además el nivel de estrés, la actividad física, todo eso son factores de prevención. Hacer actividad física, arte, cualquier tipo de arte es una estimulación cognitiva muy importante, ya sea danza, pintura, canto, música, bordado, lo que le guste hacer a cada persona, eso es, realmente es importante que podamos tomarnos el tiempo para hacer lo que le guste a cada uno, al que le gusta escribir cuentos, poemas, al que le gusta cantar, que cante, al que le gusta abordar, pero realmente esa estimulación de hacer lo que a uno nos gusta, estimula un montón de áreas del cerebro que llevan a que haya un retraso en cualquier deterioro cognitivo que pueda ocurrir. Justo, un poco te adelantaste la pregunta que iba a hacer, porque muchos hablan de los mitos sobre el Alzheimer, y yo escuchaba durante años del tema, bueno, que ha sido un trabajador manual toda su vida, debería dedicarse a lo intelectual y viceversa. Sin embargo, he conocido casos de profesionales que contrajeron el Alzheimer, y la verdad te preguntaba si hay un mito o no detrás de esto, de combinar lo manual con lo intelectual. Es medio un mito. Lo importante es que haya una estimulación, ¿no? No hay una fórmula para evitar tener la enfermedad, pero sí hay mucho, es lo que más se avanzó, como no se está pudiendo avanzar mucho en lo que es el tratamiento de la enfermedad, se avanzó bastante en todo lo que es prevención, ¿sí? Y realmente se ven, hay, por supuesto, estimulación cognitiva, eso también es bastante como popular, eso de que hay que hacer palabras cruzadas, hay que hacer crucigramas o jueguitos, ¿no? Como para mantenerse alerta. También sirve, pero no es solo eso, ¿no? Es como cuando la actividad involucra el agrado de la persona, tiene una estimulación cognitiva mayor. Y es importante como cumplir con todo, ¿no? No sé si hay una fórmula mágica, y un poco eso de combinar lo manual con lo... Con lo intelectual. Racional o intelectual, no me acordaba la palabra que habías usado. Quizás es un poco un mito. No es tan así, pero hay un poco de mantenerse activo, ¿sí? Cuando uno entrevista muchas veces a las personas que tienen la enfermedad, entrevista a los familiares, y muchas veces hay alguna causa de estrés o una situación, no sé, se lo robaron en la calle y a raíz de ahí nunca más se recupera. Hay como muchas veces un momento como de depresión o de angustia que después termina desencadenando en el deterioro cognitivo, ¿sí? O sea, como que hay un equilibrio que todavía desconocemos bien cómo funciona en ese sentido. Digamos que si hay que sacar una conclusión, desde mi condición del ego es que hay que mantener la llama viva del poder cognitivo como para dar pelea a esto. Sí, 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 sí. Es un título para esta nota. Bajar el nivel de estrés, hacer lo que a uno le gusta, encontrar los momentos, ¿no? Todos tenemos que hacer cosas que hay que hacer, pero encontrar los momentos y... Sí, sobre todo, qué sé yo, en la gente mayor por ahí muchas veces se jubila y se siente inútil o se siente solo y esos son factores de riesgo, ¿sí? Sí, hay un montón de cursos de PAMI para evitar eso, yoga, cualquier cosa que puedan hacer que sea lo que les guste, que los mantenga activos, es importante. Que por ahí tienen alguna actividad intelectual, más allá de que tengan algún problema físico de movilidad y demás, que lo pueden mantener y continuar a vida cuenta los dispositivos que existen hoy, ¿no? Para poder hacerlo. Totalmente. Bueno, y la última, ya para redondear la nota, es este estudio, si tuvieras que, no digo calificarlo, pero decir, abre una luz más de esperanzas, es una baldosa más en un camino muy amplio, ¿cómo lo podrías catalogar? A ver, creo que es un gran paso en lo que es el conocimiento de la enfermedad y en poder avanzar, la posibilidad de poder detectar la gente con mayor riesgo, la población de mayor riesgo, puede cambiar un poco el paradigma del tratamiento, ¿sí? Podemos hacer una detección más temprana de la enfermedad. Y, sí, en el área del Alzheimer, o sea, hay una gran teoría de que es que todas las terapias fallan porque se prueban cuando ya es tarde, ¿sí? Se vio en un montón de estudios de investigación que los cambios en el cerebro ocurren a veces hasta 15 años antes que el comienzo de los síntomas, ¿sí? Sí. Y una vez que aparecen los síntomas, ya hay daño neuronal, que es irreversible. Entonces, se cree que muchos de los tratamientos fallan porque se prueban muy tarde, cuando ya no hay vuelta atrás y ya no se puede regenerar ese tejido. Entonces, poder estimar la población de riesgo hacia una medicina un poco más personalizada, decir, bueno, esta persona tiene más riesgo, ponemos más atención, que se empiece a hacer estudios antes, podemos hacer una detección más temprana de la enfermedad y se pueden probar nuevos tratamientos a ver si encontramos una forma de retrasar o prevenir el desarrollo de demencia. Entonces, todavía es una etapa muy temprana, ¿sí? Porque es como un primer paso hacia descifrar bien cuáles son los mecanismos detrás, pero también en este trabajo se desarrolló un índice de riesgo poligénico que se denomina, que nos estaría dando eso, una idea del riesgo que tiene cada persona de desarrollar la enfermedad y si se pudiera establecer eso, que funcione, ayudaría a un diagnóstico temprano de la enfermedad. Entonces, creo que estaría como en el medio. Es un gran paso, pero como que todavía falta bastante para obtenerlo, pero creo que es un gran paso y que puede estar promoviendo un cambio de paradigma en el tratamiento y en la visión de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Bueno, perfecto. Carolina Dalmaso, doctora, investigadora en el CONICET, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.